de eso que a mí me andrea a mí me o sea como como te vuelvo a decir para mí era un amor a primera vista pues él se enamoró yo me enamoré yo me enamoré yo fui bien clara con él pero nunca me dijo hoy de que mira de que nunca tuvimos tantos años pero yo no te quiero a ti estoy aquí es porque tú me ayudas y nunca no sé si se va a olvidar un día me dijo que quiero perder al bebé como no que quiero perder al bebé porque yo voy a estudiar no me gustan eso no me a mí no alguna vez ella te contó de este episodio de abuso entonces para ti digamos la relación iba bien y tú y vas a tener un hijo con ella con ella ya y ustedes de pronto llegan aquí a lima aquí no lo como fue esto me me conocí en el circo pues no yo sé que ustedes estuvieron de gira por el circo pero luego luego vinieron para ustedes establecen aquí en lima aquí la relación duró cuánto tiempo yo viajaba o sea acá yo llegamos acá ya relación se puede llamar relación que te pagan un hotel porque eso lo que hacías tú pagarme un hotel y desaparecerte todo el año ahora vienes a decir que no cuantas veces te dije cuántas veces te dije maricita vamos a viajar porque eres tan cívico mía me la cara y dime dime tú a mí qué haces por mi hijo engañarme con otra persona me fui porque yo nunca estuve contigo nunca te puse a estudiar cómo sabe la rabia que yo me tengo a ti por haber quitado mi hijo yo te dije cuando tu un medio año de nacido no lo dejaste en aquel momento en que yo recuperé a mi hijo cuando lo dejaste tu un medio año donde lo dejaste medio año donde tenía que trabajar y tú sabes muy bien que me cada miércoles por mi hijo y lo dejaba solo mi hijo pero es que es a ti gran padre que gran padre por favor vamos a calmarnos ya vamos a calmarnos gran padre es por dos cuántas veces cuántas veces yo les explico cuando ustedes me preguntan cómo manejar una situación aquí en el set cuando parece que se desbordara pero estas son las historias de la vida real comenzamos de una manera de verdad aparentemente divertida ustedes han visto no con música de circo con la acrobacia de si eso es por mi hijo pero de pronto vemos el otro lado de una historia de una historia que está contando hijo con mucho dolor psicológicamente con mucho dolor un ratito por favor a ver ellos dos tuvieron una relación porque finalmente ustedes tuvieron una relación una relación que probablemente no era la que tú deseabas porque tú no estabas enamorada de él y partiendo desde que uno apuesta por una relación sin amor es una relación que evidentemente va a fracasar que va directo al hoyo directo al fracaso porque es casi imposible creo yo y ustedes seguramente piensan lo mismo que una relación o que un matrimonio o que una convivencia funcione cuando uno de los dos no ama al otro en este caso lo que dice Milton es yo amé profundamente a Maritza me enamoré ni bien la vi la amé fue amor a primera vista Maritza dice para mí no para mí fue el escape que yo necesitaba en ese momento está contando algo que yo no les dije al inicio pero lo está contando ella porque ella desea contárselos porque ella está confiando en este momento y está diciendo algo que le ha causado mucho dolor el hecho de que una persona haya abusado en ese momento y luego tuvo relaciones con Milton yo te voy a preguntar algo cuando tú estabas embarazada de Milton ¿tú pensabas que el niño era hijo de Milton o tenías una duda? no Andrea yo siempre tuve la duda y por eso estoy aquí más por este señor que no tuvo piedad porque a los seis años de edad Andrea ¿por qué te separaste de Milton? no me separé yo yo me fui ¿sabe por qué? ¿por qué te fuiste? porque este señor se largaba a viajar pero no es su trabajo viajar recién yo le decía Marisita ven a viajar estoy digamos estoy en churrimos estoy en ¿cómo yo voy a viajar como una persona que yo no quiero? que ingrese Jessica que Jessica es amiga de Maritza por favor que entre y es al tanto de toda esta historia ustedes están preguntando ¿qué fue lo que sucedió? bueno él está criando al hijo ¿qué entiendo los dos? buenas noches ¿han tenido? ¿cómo estás? gracias por venir ¿ustedes se conocen? no 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 conozco no conozco a su familia de la señora ¿cómo se iba a presentar si tú nunca significaste nada para mí? pero a ver no seas tan ingenuo a ver Maritza yo te quiero decir algo si tú yo entiendo el sufrimiento que tú puedes haber tenido en la infancia lo que te lo que te ha pasado por lo que tú me estás contando es terrible pero también te quiero decir algo uno tiene que tener pues cierta transparencia o una tiene que decir la verdad ¿a qué voy con esto? si tú nunca lo quisiste o no nunca lo ibas a querer te tendrías que haber dicho también por si acaso yo no quiero nada pero se lo dije desde el inicio desde que estuve embarazada hasta el final que yo me fui como él dice que lo engañé yo me fui con mi hijo ¿lo engañaste con otro hombre? ¿cómo lo podía engañar a una persona si ni siquiera significaba nada en mi vida Andrea? ¿pero se lo decías? o sea yo le dije nunca me dijo y aprovechó de mí te puedo decir porque tú para mí nunca vas a significar nada ni aquí ni en la China nunca me dijo eso así de simple este señor se alargaba yo me fui donde él me pagaba entonces esta era una relación era una relación digamos porque él se enamoró y de mi parte nunca iba a conseguir nada porque si tú bien eres sincero jamás en la vida te buscaba estar contigo nunca en mi vida a ver ¿cómo entonces si ella te decía por si acaso no te quiero nunca te voy a querer tú descubres que ella te estaba siendo infiel con alguien? cuando yo me doy cuenta que me hicieron infiel o sea yo viajaba pues ya pero ya mi niño te estaba ya había nacido ya pues y un amigo me dice hoy tu mujer te está engañando con tal persona yo no creía yo dije no esto me están haciendo por fastidiar ¿y qué descubriste? y una vez yo vengo solo o sea vengo o sea mi amigo me dice ¿sabes qué? Milton o chatón no llames a nadie calladito llega a tu casa yo llego a mi calladito al cuarto donde yo pagaba el alquiler pues con mi trabajo con lo que yo hacía con lo que hago yo pagaba todo hasta le ponía el estudio ya pues yo llego a la casa uy veo a la señora y veo al compromiso que tenía un tal Jorge pues ¿dónde lo viste? en mi cuarto pues ¿haciendo qué? estaban sentados yo le dije ¿qué hace acá? no que él es mi primo mi primo mi hermano mi primo yo para ese momento entonces había traído pan pan yo como viajaba traje pan ¿por qué eres tan mentiroso? y de ahí como que le digo oh mira un pan pan este para que lleves a tu mamá se fue a llevar a su mamá con el muchacho llegó la noche le dije Marisa ¿a qué hora vas a venir? y yo tengo que trabajar mañana no que me voy a quedar me voy a quedar con mi mamá en la casa claro supuestamente con el primo me voy a quedar en mi casa al día siguiente le llamo en la mañana yo tengo que ir a trabajar ya estoy viniendo yo que hago me paro había un parque yo vivía en ese tiempo en caja de agua parque de las banderas me vine a una esquina como me escondí de un árbol y las señoras regresaron con el mismo pan y agarrados de la mano ¿y tú qué hiciste ahí? yo dije uy yo ni sabes qué no, lárgate que yo no quiero saber nada tú habrás salido saliste saliste y nos enfrentaste y el pan yo ya me imaginé más cosas pues sí, obvio y yo dije no, tú me estás engañando y ella me decía oye, que si tú te vas a separar de mí no vas a ver a tu hijo si tú te vas a separar de mí nunca lo vas a ver pero si ella está Maritza está diciendo que no quería estar contigo era la oportunidad perfecta para salir si me hubiera dicho eso desde un principio yo hubiera salido no hubiera sido el loco yo te voy a explicar porque lo que le dice el señor solo le puede caer en su alucinación yo te voy a decir pero tienes hijos con él tú nunca conociste a Jorge el padre de mis dos hijos ¿tienes hijos con él o no? nunca lo conociste eso que me metí a la casa es completamente falso yo tuve el valor de largarme y de dejar que a ti porque yo nunca te quise y esta señora que mencionas al padre de mis hijos te voy a decir te voy a decir si yo después de tres años de tres años de criar a mi hijo sola me comprometí mírame la cara y dime si es mentira mírame mírame y dime si es mentira lo que yo digo gran cínico mentiroso cuando estuvo mi hijo mira mira que si ahorita no está la Andrea aquí te voy a dejar el estrangulo porque la familia se quedó contigo grande no te cuento Andrea una vez tuvimos un problema eres una persona tan mentirosa que solo cabes en tu cabeza todo lo que dices a ver Maritza yo te pido que te tranquilices y que no lo amenaces de esa manera porque él te podría denunciar por amenaza de muerte me das cólera porque es una persona tan cínica uno tiene que aprender a controlar esa emoción